Durango solicitó declaratoria de emergencia por altas temperaturas y sequía, condiciones que tienen a la población sufriendo de un calor infernal. La respuesta del gobierno federal fue negativa, informó el gobernador Esteban Villegas. Según la Comisión Nacional del Agua, se han roto récord históricos de temperaturas altas en la ciudad de Durango y en otras regiones. Hemos superado los 41 grados Celsius por varios días seguidos. Es un calor atípico. Sin embargo, la Coordinación Nacional de Protección Civil considera que no son condiciones suficientes para una declaratoria de desastre y por lo tanto no hay necesidad de un apoyo extraordinario a la población. Ya la mandamos a Protección Civil y a Antier nos acaban de responder el negativo, que no tenemos todavía las características para poder decir que es un desastre natural por el calor. Ni modo, pues hicimos la lucha. Ya andamos en eso, no hemos podido lograr ningún apoyo extraordinario. Nada más con la CONAFORT, hay que decirlo, la CONAFORT muy metida en el tema de los incendios forestales. Pero no hemos podido recibir otro apoyo, nos dijeron que no.